Un soldado español a punto de partir a Cuba en 1896 y esta estampa de Haití después del terremoto de enero son el principio y el fin de un viaje a través de un siglo de imágenes procedentes del archivo histórico de la Agencia F. Algunas son tan reconocibles como estos Beatles en su primera visita a España o este montaje de Franco con Hitler en Endaya. Pero no todos son caras conocidas, también hay instantáneas de la vida cotidiana, de la miseria a la opulencia y del sacrificio a la diversión. La historia del siglo XX en España puede recorrerse en el Jardín Botánico de Madrid hasta el 1 de noviembre después, la exposición Viajar a Sitges.